Música Déjalo hablar así. Sí, tienes razón. Ahora mismo hablaré con el Dr. Raúl para que se revise. A través del teatro nosotros logramos que los niños se incluyan a la par con otros niños de su misma edad y además que les ayuda un montón para su autoestima, para sentirse más valorados y sentirse como todo el mundo. La primera vez que nosotros participamos y me parece súper bien, una por la experiencia de actuar en un teatro tan grande, un escenario tan grande y bonito para los chicos. Nosotros somos de Natalia así que viajar desde allá hasta acá es toda una experiencia nueva para ellos. Ve a ver quién está golpeando la puerta. Música Estoy enseñando el teatro principalmente en un taller en el Colegio Luterano. Ese es mi trabajo en los colegios y eso me permitió participar en lo que fue el encuentro de teatro que se realizó en el Teatro Municipal, cosa que uno agradece mucho, especialmente al Consejo de la Cultura que ha logrado hacer una actividad que antes se hacía mucho. Muchos de los que nosotros fuimos actores y después nos hicimos actores, partimos en lo que significaba el Festival de Teatro. Música En esta oportunidad fue un encuentro y bueno, conversando también con los otros colegas que hacen clases, la idea es poder hacer un festival donde exista una competencia artística que nos permita un poco medir cómo están los chiquillos en relación en este caso al teatro y también nos va a permitir poder hacer participar a los apoderados principalmente que participen y que entiendan un poco lo importante que es el arte, en este caso el teatro, en la educación. Una gran iniciativa que sirve de vitrina para el trabajo que se hace anualmente en los establecimientos educacionales con la gran satisfacción que los mismos estudiantes y los mismos profesores me decían al terminar la jornada de que esto se vuelva a realizar el próximo año. Nosotros como Consejo asumimos eso como un compromiso, un compromiso con la educación, un compromiso con la calidad de la educación porque a partir de las obras de teatro que pudimos, las distintas versiones de teatro, las distintas adaptaciones que se pusieron en escena también aparecen los intereses de los propios estudiantes, de los directores que están trabajando con los estudiantes de una manera de poner contenidos que les son familiares, que estimulan la recreación de muchas obras clásicas. Me parece muy importante para los jóvenes, muy importante. La verdad es que estuvo muy lindo. Ojalá se siga haciendo. Es realmente gratificante para todos nosotros porque sí podemos demostrar cómo podemos expresarnos y podemos conocer a nuevas personas y comunicarnos entre nosotros. Los encuentros clienteles sirven más que nada para que el joven se dé cuenta que no todo es estudio. También hay otro aspecto como es el arte, desarrollar los estados afectivos, ya que el estudiante se desarrolla de manera cognitiva y también afectiva. Entonces el teatro es para eso, para que ellos también se contextualicen en el medio, interactúen entre compañeros de otros colegios. La verdad es que me pareció, para ser primera instancia, una ventana sumamente importante. Por dos motivos importantes creo yo que es lo que le da el realce. Primero que todo, el hecho de que haya sido en un escenario, en el escenario más importante que tenemos en la región, en donde efectivamente es un teatro y donde el espacio y la adecuación está disponible para desarrollar un evento de esta manera. Y segundo, porque también hemos observado y hemos participado y hemos convivido con otros grupos que pertenecen a la región. Por lo tanto, esos serían como los dos argumentos que justifican esta buena posición que tenemos sobre el teatro. Allá la gente no le da de comer y menos de beber. Solo hay agua una hora al día y un retrete y un lavabo para varios miles de personas. Muy bonito. La verdad es que acá en la región no se hacen muchos encuentros y ha funcionado todo bien y ha sido todo muy lindo. Yo felicito y agradezco al consejo que es el que ha tomado la vara en esto y por supuesto que la invitación está hecha para que los otros colegas de los otros colegios también participen de esta actividad. Es la mejor forma que tenemos de evaluarnos. Es bueno que los otros colegas nos vean en qué pará estamos nosotros, qué estamos haciendo, qué le estamos diciendo a los chiquillos, cómo le estamos enseñando a contar historias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.